Bueno, Sergio, tenemos la novedad de que tenemos un viaje a Chile invitado, gentilmente por la Municipalidad de Salamanca. Tenemos dos categorías que van a viajar. Cuéntanos algo sobre ese detalle. No, sí, cómo no. Más bien gracias al área de prensa. Acá han habido muchos contactos, la gente está muy interesada en nuestro trabajo, han visto que es muy profesional lo que estamos haciendo. Y tenemos la oportunidad, a través de una invitación de Salamanca, de entrar a un campeonato en Chile. Estamos organizándonos, precisamente tenemos una reunión de padres donde se va a ver la organización de cómo se va a llevar esta comisión para que puedan representar al Perú allá en Chile. Estamos muy contentos de que esté sucediendo todo este tipo de invitaciones porque es una muestra de que nuestro trabajo está dando resultados no solamente futbolísticos, sino que también como organización estamos creciendo. Pero nos han contado por ahí de que los mejores jugadores de la Copa CL en la categoría 2000 van a intervenir y van a entrar a la Copa Internacional. Sí, la invitación está abierta para la categoría 96 y para la 2000. La 96 la estamos organizando más nosotros como Club Sela y la categoría 2000 va a ser un poco más abierta para que aquellos equipos que en la Copa Sela tengan jugadores que estén aptos para poder realizar el viaje, hacer una pequeña selección con todos ellos, obviamente representando al Perú con el nombre del Club Deportivo Sela. Entonces queda confirmada la asistencia del club en Chile. Sí, queda confirmada la asistencia del club en Chile. Esperemos tener un buen resultado. Como sabrán nosotros, nuestra política no solamente es ganar campeonatos, pero sí es importante de todas maneras para ellos tener buenos logros. Así que vamos con la mentalidad positiva y gracias, como nuevamente repito, al área de prensa que se ha encargado de manejar este tema y vemos que estamos cada vez mejorando en el sentido de imagen al exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!